La viceministra Ana Gabriel Zúñiga Ponte realiza una gira por diferentes territorios indígenas de Buenos Aires de Punta Arenas con el objetivo de conocer las necesidades de estas poblaciones. El fin de la visita es construir algunas acciones de cara a los procesos de recuperación de tierras. También explicarles a la población las acciones que están generando desde el Ejecutivo con la intención de ir avanzando en este tema. Además que se realimenten en cada una de las particularidades y demandas de cada uno de estos territorios. Los lugares que visitan son Cabagra, Reycuré, Boruca, Salitre y Ujarrás. Estuvo en Aradiquez donde se habló de la importancia del diálogo. Conversar un poco los esfuerzos de diálogo que ellos han venido liderando en el cantón y ver cómo podríamos nosotros acompañar esos procesos en el entendido de que el diálogo, el encuentro cultural y la paz son el mecanismo para poder resolver los conflictos en lo que corresponde al tema de tierras. Posteriormente estuvimos reunidos en Cabagra con representantes de la ADI, lo que ellos llaman guardas comunitarios y también integrantes del Tribunal Constitucionario para conversar un poco sobre cómo ellos ven su organización a lo interno, cómo pretenden que se consolide a largo plazo esa organización y además cómo ellos valoran que deberían ser los procesos de tierras. La jerarca también espera que el tema de tierras se trate de una manera consensuada. Su preocupación es retomar el esfuerzo de diálogo que se tenía a nivel regional entre los territorios indígenas de Buenos Aires y Pérez Celedón y finalmente nos estaremos trasladando a Boruca para poder continuar la conversación entre los distintos territorios enfocando el tema de los espacios de diálogo y los procesos de recuperación de tierras. La viceministra aseguró que al regreso buscará iniciar las articulaciones interinstitucionales y las acciones que corresponden para satisfacer esas necesidades.